Tienes el ritmo del alba y hasta el ocaso haces bailar Eres una barca osada en las olas de este turbulento mar Tienes aroma, nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Solo sé que yo no quiero estar sin tu amor No soportaría una vida sin tu calor No soportaría un poco de agua No soportaría un poco de agua No soportaría un poco de agua CC por Antarctica Films Argentina